¿Cómo es? ¿Cómo es? Buenas tardes, buenos días, excelente domingo para toda la comunidad que nos va acompañando desde donde me estés viendo, comentame, comentá, comentá, ¿por qué? ¿Sí? Porque sabemos que es domingo, sabemos que es un día, por lo menos desde nosotros, desde la comunidad, desde este canal, que nos dedicamos a las proyecciones, ¿no? Técnicas de las criptomonedas, bolsas y demás. Hoy vamos a ver a Bitcoin nuevamente para ver qué tenemos para esta semana. ¿Se entiende la idea? Así que no te pierdas la información que hoy lo proyectamos para durante toda la semana. Para arriba, para abajo, ¿cuál es la mayor probabilidad? Porque es nuestro trabajo, ¿sí? Desde la estadística, sabiendo que no sabemos hacia dónde puede dirigirse de manera exacta el precio, pero con herramientas técnicas nos permite tomar, ¿qué? Las decisiones, porque para eso existe el trabajo. Suscribite, le da la campana, seguimos en las redes sociales y vamos con otra cosa más también. Rápido, grupo público de Telegram, lo tenés en la descripción de este video, ¿sí? Dos, grupo privado. Tenemos dos. Spot, escucha bien, ¿eh? Tienes que consultar de última. ¿Cómo lo haces? Después te digo, ya te lo voy a decir, pero tenemos el de spot y consultas, lo que vos necesites, y el de futuros, totalmente futuros. Decime en dónde vos querés participar, en dónde querés trabajar. Porque esa va a ser la idea, ¿sí? ¿Cómo accedes? ¿Mandás un mail? O a Invertido Oficial, lo tenés también en la descripción de este video, te lo voy a estar señalando. Pero también, pero también puedes hacerlo siguiéndonos en las redes sociales. Te digo acá, mira, por ejemplo, que encima, insisto, seguinos, que también subo la información, a veces no sube, no pasa, no está el link, y bueno. Pero entras a Instagram, Invertite con Gustavo, que este es el oficial mío. Fíjate acá, y acá lo ves. ¿Se entiende? O sea, estamos claros, ¿sí? Sencillos, seguime, y ya está. Fácil, fácil, ¿no? El mismo en Twitter, en Twitter también nos podés seguir, acá tenés, ¿sí? Invertite con Gustavo, en Twitter también nos podés seguir. Nos mandas mensaje y gestionamos tu entrada al grupo privado, ¿sí? Muy bien, vamos con lo importante. Vamos a ver a Bitcoin, ahora que vamos a ver a Bitcoin. Mirá Ethereum, mirá, bueno, Steter, BNB, XRP. Bien, Bitcoin ahora ronda en los 26.600, vamos a redondear. Acá la pregunta es, ¿hacia dónde va a ir esta semana con mayor probabilidad? Muy bien, yo te dejo lo que tengo yo, y vamos a administrarlo con probabilidades, es decir, y justamente, valga la redundancia. ¿Cuál es más probable? Más del 50%, 70%, 80%, 90%, esa va a ser la conclusión de hoy, que te lo voy a dejar desde mi criterio, ¿no? Primero, antes de avanzar con el diario, voy a avanzar con el gráfico semanal, para ver cómo está terminando la vela, ¿no? Muy bien, el gráfico semanal de Bitcoin, fíjate cómo terminó esa velita. Si vos te fijás en pantalla, eso, absorción, mirá la absorción que tiene, mirá, ¿eh? Mirá. ¿Sí? ¿Se llega a ver? Es increíble, la absorción importante por la parte alta es fuerte. ¿Sí? Entonces, ahí es un tema. La verdad que no me gusta nada cómo hubo esa absorción, con toda la vela verde que estuvo, y después cómo empezó a vender. Entonces, es muy probable que la que venga ahora va a ser una velita así también. ¿Sí? Es muy probable. Muy, muy probable. Sabiendo que, técnicamente, con los DMI y el ADX por debajo de los 20 puntos, esto, según los indicadores, el DMI que utilizo, no dice, y el ADX es que no tiene fuerza, y puede hacer un rango totalmente así. Consolidando una zona de compra para el gráfico semanal. ¿Sí? Estamos hablando de entre los, no sé, 27.000, 27.000 y 24.000 dólares, 25.000 dólares. Ese sería el rango, por así decirlo, un gráfico semanal. La zona de compra, ¿sí? Porque sabemos que es para arriba luego. Ahora, ¿listo? ¿Estamos claros por lo menos? ¿Por qué? Lo clarifico mucho más de esta manera. Mira, mira. Una, dos, estamos sobre el dos y después vamos a la tres. ¿Se entiende lo que voy? ¿Sí? Estamos claros más o menos. Puede ser así o demás. Pero el punto es que estamos en este ruedo, en esta parte, en la dos. ¿Sí? En la onda dos del gráfico semanal en donde empezamos a tener zonas de compra. Esto es lo que yo proyecto y es lo que yo, por lo menos, como estoy viendo el mercado. Por eso hay muchas entradas en gráficos semanales para altcoins, por ejemplo. En el caso de Ethereum, por ejemplo. Vamos a lo importante y vamos al gráfico diario. Y acá donde se mueve, acá donde se pone, se va a poner lindo acá. Muy bien. El gráfico diario de Bitcoin es el siguiente. Mira cómo ha terminado también las velitas. Fíjate cómo sábado y domingo no hay volatilidad. Por eso es que prácticamente no hay operaciones. O sea, literal no se opera. Pero podemos pensar en hacerlo hoy por la noche o lunes ya directamente. Donde ya empieza a abrir Wall Street y demás. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y que a mí me parece una señal muy bajista es la del DMI. Obviamente aquellos que no lo utilizan no tienen idea. Pero quienes utilizan este indicador. Usted sabe que cuando la roja cruza a la verde siempre hay movimiento bajista. ¿Sí? Lo mismo al revés. ¿Sí? Mirá. Cruza a la verde y para arriba. ¿Sí? Acá. Rojo. Para abajo. Verde. Para arriba. ¿Sí se entiende? Esos son los movimientos. Por lo cual, yo teniendo en cuenta que posiblemente la roja tenga más chance de pasar a la verde. El movimiento. Esa es una. Bajista. La doce es que estoy por debajo. Es la misma importante todavía. ¿Sí? La tercera. ¿Cuál es la tendencia actual? Bajista. De Bitcoin. Tenemos tres cosas muy importantes. Y otra cosa es que el RSI está todavía en promedio de esfuerzo. O sea que esto no es relevante. A nivel volumen. Fíjate cómo avanzó sin volumen. Está avanzando sin volumen. Sin volumen. Y sin y sin volumen. Esto que significa que se viene un movimiento fuerte. La pregunta es ¿Para dónde? ¿Sí? La pregunta es ¿Este desarrollo? Este desarrollo. ¿A dónde va a ir? Y eso es lo que claramente no sé. Por eso no tengo idea. Lo que sí sé es que yo no compro esas partes. Pero si querés un número. Bueno. Vamos a la 26 primero. ¿Sí? Una zona de soporte importante. Y en el peor de los casos. 25.000. 24.000 dólares. ¿Sí? Por eso sería el peor de los casos. Yo lo veo más viable de estas zonas. Entonces son zonas. De ahí de compra. En un gráfico diario. La respuesta es que sí. Por ahí aproximadamente. Es donde uno pudiese empezar a operar. A entrar en spot. Estoy hablando ¿No? ¿Sí? Se logra entender. Entonces la proyección va a ser bajista. Y ya está. No voy a marcar. Gustavo. Y el de cuatro horas. No lo voy a ver. Lo veo por la noche. A mí no tiene sentido ver eso. La verdad. Por lo menos no de mi criterio. Prefiero eso que es mucho más importante. Porque me pedí de tener proyecciones. Y ganancias más fuertes. ¿Sí? Por lo cual posiblemente estemos operando. Por la noche con el grupo privado. Los voy a estar avisando. Porque voy a estar ahí activo. Así que veremos a ver qué decisión tomamos juntos. ¿Sí? Bueno chicos. Esto era la información. ¿Sí? Para que tengan en claro cuáles son las zonas de compra. Vente. Las temporalidades en donde uno quiere empezar a operar. Obviamente es información exclusiva. Que vos lo puedes tomar como una alternativa. Para tus tomas de decisiones. ¿Sí? Saludos. Espero que estén bien. Suscribite a la gran campana. Y seguinos en las redes sociales. Chau. Chau. Chau.